...que vamos a ver en general. Principalmente, ¿qué tenemos? Tenemos agua caliente sanitaria y tenemos calefacción central. Para ello, en agua caliente sanitaria, tenemos un gran portafolio de producto y que se compone de calefones, termoeléctricos, bombas de calor y termosifón, que en este caso es un sistema de captación solar. Pero además, también tenemos hoy en día calefacción central. Y en la calefacción central, nosotros tenemos calderas mixtas estándar, en este caso tiro natural y tiro forzado, y calderas mixtas de condensación, en este caso también de tiro forzado, cámara estanco. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en día en nuestro portafolio y vamos a explicar más adelante. Pero, ¿qué es prioridad para el desarrollo de nuestros calefones? Es una buena pregunta. Entonces, nosotros le vamos a responder que la prioridad son la temperatura. O sea, en el fondo, nuestros calefones, nosotros aseguramos la temperatura de distintas formas, ya sea con calefones convencionales, modulantes o termostáticos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esa temperatura, ¿a qué me va a entregar? Me va a entregar una fecha confortable y duradera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente con la línea de calefones que vamos a mostrar a continuación. Acá nos vamos a detener un poquitito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres tipos de calefones. Tiro natural, tiro forzado, cámara abierta y tiro forzado, cámara estanca. Dentro de eso, el tiro natural, en este caso, es un calentador que requiere tener una evacuación de gases, más conocido como el ducto de lata galvanizada al exterior. Y en el caso de los tiros forzados, cámara abierta, que lo pueden ver de estos tres tipos de productos en nuestro stand, está el tiro forzado, cámara abierta, que requiere una evacuación diferente, pero que además me permite una solución diferente. En este caso, utiliza un kit de evacuación, que también lo vamos a ver más adelante. Y en el caso del calefón más seguro del mercado, que es el calefón tiro forzado, cámara estanca, también es un calefón que utiliza un ducto, pero concéntrico. Y además me va a permitir evacuar una distancia mayor, que somos los únicos que tenemos en este tipo en el mercado. Para ello, en tiro natural, nosotros estamos ofreciendo hoy en día un portafolio de 23 calefones. En este caso, nosotros vendemos calefones tiro natural, agar licuado y agar natural. Y además, somos los únicos que estamos hoy en día autorizados con nuestro kit de conversiones para poder realizar el cambio tipo de gas. O sea, si un cliente de ustedes compra un calefón agar natural y tiene gas licuado, no se preocupen que los servicios técnicos venden el kit de conversión y eso está amparado dentro de la certificación. O sea, en este caso, nuestros equipos son convertibles. En tiro forzado, cámara abierta, tenemos seis modelos de calefón, en este caso, en 10, 13 y 16 libros, que dependiendo de la necesidad, nosotros vamos a ver para recomendar el litraje del artefacto. Y en cámara estanca, tenemos 12 calefones, calefones cámara estanca, calefones cámara estanca de alto litraje. Y la última tecnología que la pueden ver abajo en nuestro stand, es el calefón cámara estanca con conexión a Bluetooth. O sea, en el fondo ya tenemos un calefón más moderno, es un calefón así como avanza la era en los celulares, nosotros también vamos avanzando. Y somos pioneros en el tema de ir innovando, innovando en seguridad e innovando en artefactos. Principalmente, ¿cómo nosotros vamos a hacer funcionar el calefón? Nosotros lo que vamos a hacer es funcionar un calefón y entregue la temperatura y entregue el confort. Nosotros necesitamos primero, uno, presión de agua y presión de gas. Luego, la correcta instalación. Con esos tres argumentos, nosotros podemos tener un calefón funcionando y que me va a entregar lo que nosotros comenzamos en un principio, que era la ducha confortable, ¿cierto? Y el confort térmico. Entonces, ahí tenemos el calefón simplemente ingresando el agua con presión, en este caso saliendo a temperatura y obviamente tenemos que tener gas para lo que es combustión. Acá, ¿cómo escoger un calefón? Nosotros entregamos un cuadro, obviamente este cuadro viene a través de un cálculo. Lo que nosotros hacemos es sugerir un óptimo suficiente como para dar una idea al usuario final. En este caso, un calefón de 5 litros, nosotros pensamos que es óptimo para abrir una sola llave. Un calefón de 16 litros es óptimo para abrir una ducha y una llave. Y en este caso, también sería suficiente para abrir dos duchas simultáneas. Y eso lo vamos a explicar, ¿por qué? Porque también tenemos calefones que hoy en día me permite abrir dos puntos simultáneos. Antiguamente, lo que utilizamos era la regla, un calefón de 16 para dos duchas, ¿correcto? Pero en el verano funcionaba, en invierno no. ¿Por qué? Porque funcionaba menos agua más caliente y en verano más agua más tibia. En este caso, tenemos los calefones, sí, pero lo vamos a explicar a continuación. Con este cuadro que está acá, nosotros vamos a saber y aprender a saber los distintos tipos de calefones que tenemos. Por ejemplo, ustedes van al Solimac, a los pasillos de calefones, y vamos a tener una cierta cantidad de modelos de calefones, ordenados por litraje. Pero también tenemos, en este caso, calefones con chispero, podemos ver calefones con pila y podemos ver calefones con turbina. En este caso, nosotros como Juncker, tenemos calefones no modulante, que en este caso, ¿qué significa no modulante? Significa que al variar el caudal de agua, varía la temperatura. Y en este caso, son los modelos W. Modelos W, en este caso, entraría el calefón con chispero de 11 y 14. Los calefones ionizados de 5 y 7 litros y la línea NECAR. O sea, son calefones, en este caso, de potencia fija. ¿Qué significa no modulante? No modulante significa que yo abro una ducha, abro otro punto de consumo y la temperatura no se mantiene. Se dispara, sale muy fría, muy caliente, muy fría, muy caliente. O sea, no tengo cómo regular. ¿Correcto? En este caso, ya para solucionar ese tema, también tenemos calefones modulantes. En este caso, al ser modulante, a mí me permite abrir dos puntos simultáneos, pero la regulación la tengo que hacer a través de los mandos del calefón. O sea, tengo que dejar regular la perilla del gas y tengo que regular el selector de caudal de agua. Con eso, yo puedo dejar una temperatura fija en un punto de consumo, abro un segundo punto de consumo, los caudales se dividen y la temperatura se mantiene. ¿Correcto? Entonces, ahí yo ya tengo la solución. En este caso, tengo los calefones de 11 y 14 ionizado. La línea tiro forzado cámara abierta, 10, 13 y 16, que sería lo que estaría en esa tecnología de modulantes. Pero, como también avanza en tecnología, nosotros ya tenemos la tecnología termostática. Y termostática significa que es una regulación electrónica. Es la selección de temperatura del agua y se regula el agua y el gas. Lo pueden ver físicamente también. Aquí lo estamos explicando un poquito más técnico. Físicamente, la tienda es calefón con corredera, con chispero. Es un calefón de potencia fija, no modulante. Calefones que utilizan pila con dos perillas. Son calefones modulantes. Y los calefones que usan display para regular la temperatura grado a grado, que la tenemos abajo en el stand, son calefones termostáticos. Entonces, cuando nosotros tenemos un display que me entrega la temperatura grado a grado y yo puedo regular, también puedo entregar ciertas ventajas que las vamos a mostrar también más adelante. ¿Va quedando claro el cuadro? ¿Se va explicando bien? Perfecto. Principalmente nuestro sistema de seguridad. Nosotros entregamos primero, sistema de seguridad. Fuimos los pioneros en entregar sistema de seguridad en lo que es fuga de gas, retorno de gases, sobrecalentamiento. Acá en este caso entran a los componentes que vamos a ver a continuación. Pero principalmente, ¿qué tenemos? Una calidad garantizada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los productos de la fábrica de Europa. En este caso, de Portugal, de la fábrica de Aveiro. ¿Eso qué significa? Que para nosotros entregarle la seguridad y la calidad del producto, en este caso, en Chile, a nosotros nos certifican los productos un laboratorio que es reconocido, ¿cierto? A nivel mundial. Y además nos hace auditoría dos veces por año en nuestra fábrica. O sea, nosotros estamos seguros del producto que llega a Chile y de su calidad. ¿Ya? Es por eso que tratamos de explicar. Los principales componentes, ¿cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestros caballitos de batalla? Como se dice. Pero los componentes, nosotros, como somos pioneros, ya la mayoría los conoce. ¿Qué es lo que vamos haciendo nosotros? Es cambiar los tipos de encendido, ¿cierto? De un calefón a otro. Y eso nos va a hacer diferente. Pero la base siempre va a ser la misma. Porque para tener un calentador de agua, yo siempre tengo que tener un cortatiro, un serpentín, un quemador, un cuerpo de agua y un cuerpo de gas. ¿Correcto? Esa es como la estructura. ¿Qué es lo que vamos haciendo nosotros? Es adicionándole sistemas, sistemas de seguridad y sistemas de tecnología. Entonces, primero, el sensor antirrotorno de gases, que fuimos los pioneros en este tema, que nos garantiza que ustedes tienen que instalar correctamente el calefón con el ducto a los cuatro vientos, ¿cierto? Para que el calefón, como es de tiro natural, cuando usted abra en una ducha, esto funcione y en forma natural, por el ducto, saque los gases al exterior. ¿Correcto? Si yo no coloco el ducto, le coloco un quiebra a 90 grados, ahí yo voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque está actuando. ¿No quiere decir que el calefón funcione dos minutos, se apague y el calefón se va malo? No. Es porque el sistema de seguridad le está indicando que algo no se hizo correcto. Y en este caso, es simplemente colocar el ducto a los cuatro vientos, como indica la normativa. Lo segundo, el serpentín. Nosotros tenemos un serpentín de cobre. Ahora, todos los productos traen serpentín de cobre en la marca Juncker, incluso los de 5 y 7 litros. O sea, ya estamos haciendo una mejora, ¿cierto? En la calidad y en los artefactos. Pero además, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reforzado con soldadura toda la línea para darle, en este caso, firmeza. ¿Por qué? Porque si hay un golpe de ariete, por ejemplo, empieza a vibrar, porque tengo una goma de una llave mala, abro la llave y empieza a crujir las cañerías. ¿Y qué es lo que se ve afectado? En general, los puntos más débiles. Pero nosotros, para prevenir eso, le hemos reforzado la soldadura, en este caso, a todo el serpentín. ¿Ya? Señor. ¿Por qué va a llenar el serpentín? Es cobre, 100%. Es solamente cobre. Lo que pasa es que viene más brillante. Después, con el tiempo, cuando empieza a funcionar, se opaca. Pero si usted le pasa un paño y limpia, va a ver que es 100% cobre. Nosotros ya no tenemos serpentines, baños, paños. ¿Qué además mejoramos? En la línea 2018, al venir de cobre, le hemos mejorado también el grosor del serpentín. Si usted saca un serpentín X y pone en el de nosotros, van a ver que la diferencia está más pesada que el de acá. ¿Qué nos va a dar eso? Nos da, en este caso, prolongar la vida útil. ¿Pero qué le hemos incorporado? Le hemos incorporado en la parte superior una lámina anticalcárea. ¿Para qué? Para que el agua, cuando pase por un tubo, en este caso, nosotros le colocamos la lámina anticalcárea y el agua ya pasa en forma de movimiento turbulencia. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos mandan a lavar la losa, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la llave y queremos sacar la grasa de la losa. Nosotros bajamos el nivel de agua para que pase menos agua, más caliente. En este caso, aumente su temperatura y empiece a salir más caliente. ¿Pero qué está pasando ahí? Viene el agua más lenta, está saliendo caliente, estoy lavando. ¿Pero en el artefacto qué pasa? Empieza a pasar más lento y se empieza a acumular. Cuando yo tengo aguas duras, ¿dónde se acumula el sarro? En la parte superior. Y como yo en la parte superior, yo ya tengo la lámina anticalcárea, ese efecto queda nulo. Y es por eso que yo le doy mayor vida útil a nuestro serpentín. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo otro, los limitadores de temperatura. Nosotros nuestros calefones no explotan ni van a reventar. ¿Por qué? Por los sistemas de seguridad. Y en este caso, cuando hablo de sistema de seguridad, en este caso el limitador de temperatura, a mí me va a evitar lo que ocurría hace 20 años atrás. Que nosotros nos estábamos duchando, cerrábamos la llave, ¿cierto? Pero el calefón quedaba encendido. Ya sea por una intervención mal hecha, porque a lo mejor quedó el sarro con alguna piedrecilla. Pero por ende el calefón al quedar encendido, esa agua detenida que estaba, se empieza a calentar. Y al calentarse, ¿por dónde que pasaba? Por el punto más débil. ¿Por qué? Porque justamente, como dice usted, el agua hierve. Y como hierve, en este caso tiende a expandirse. ¿Y por dónde se ha reventado? Por las partes de los costados de los serpentín. O, en el caso que ustedes conocen, las válvulas de bronce, por el borde de las membranas. En este caso, nuestro serpentín tiene el limitador de temperatura. Ahí también hicimos una mejora. Nosotros traíamos los limitadores de temperatura a 110 grados. Y luego bajamos a 104, ¿correcto? Pero por un tema, ya, de mayor seguridad. Nosotros, como el agua hierve a los 100, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Como la temperatura máxima de un calentador que puede entregar son 50 y 55 grados. Nosotros hemos dejado nuestro limitador de temperatura a 84 grados. ¿Para qué? Para darle mayor seguridad al público final. En este caso, a nuestro cliente. Que es el cliente de ustedes que le instalan el producto y se lo recomienda. ¿Correcto? Entonces, ya lo tenemos más controlado ese tema. Lo otro, vamos a ver en el mercado que nosotros tenemos válvulas de agua. En este caso, las válvulas de bronce. La tenemos aún, pero en los calefones de 5 y 7. Pero ya viene un cambio. Y en los calefones de 10 litros en adelante, en algunos modelos, tenemos este cuerpo de agua, que es de poliamida. Y que tiene esta membrana de silicona. Esta membrana de silicona, ¿cierto? Aquí está la lámina anticalcaria, la válvula de agua, la de silicona. Ahí nosotros, ¿qué buscamos? Nosotros, principalmente, nosotros buscamos que ustedes instalen correctamente el calefón. Y después, simplemente, hagan la mantención del calefón. Sin tener necesidad que ir a visitar a un cliente y andar con una maleta gigante de herramientas y de repuestos para poder intervenir en un artefacto. Acá nosotros podemos, incluso, hacer la mantención en los calefones yunker con un atornillador de cruz y un alicate de punta. Y nosotros podemos desarmar el equipo entero, lavar la correcta mantención y lavar con agua y lubricar, montar y luego echar a andar. O sea, también hemos facilitado ese tema. La membrana, en el fondo, le estamos dando mayor durabilidad al producto. Una membrana que dura 6 meses a un año. Acá estamos en 4 o 5 años fácilmente. Y me atrevo a decir, un poquitito más, dependiendo del uso de cada vivienda. Dentro de la línea tradicional, nosotros, ¿qué vamos a tener? Tenemos tiro forzado, tenemos tiro natural. Lo que les decía, un calefón de potencia fija, modulante. En este caso, los modulantes ionizados, no modulantes, piezo eléctrico. Que, además, de piezo eléctrico, somos lo único que tenemos en el mercado con chipero 11-14. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que le gusta, cierto, encender él el calefón y no que se encienda solo. ¿Ya? O sea, es por eso. Calefón de 16 litros y la línea de tiro forzado a cámara abierta. Para ir avanzando un poquitito, vamos a ir avanzando un poquitito más las imágenes. Acá están las principales características, ya las hemos ido conversando con todos sus principales. Mayor detalle podemos ver en el stand, vamos a estar todo el día disponible para ustedes. Los principales componentes que ya hablamos, ¿ya? Los argumentos, en este caso los serpentines fabricados en Europa, en la misma planta. Un ventilador, en el caso de tiro forzado, que lo vamos a ver más adelante. Solución para edificios. Cuando yo digo solución para edificios, yo acá le estoy presentando un calefón tiro forzado que utiliza un kit de extracción. O sea, cuando nosotros tenemos un departamento y una logia, en este caso la tecnología que hay que utilizar es tiro forzado. ¿Por qué? Porque se instala el calefón y a mí me permite evacuar hacia un costado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Abro la llave, el calefón toma oxígeno del recinto, combustiona y me aseguro que lo bote al exterior. ¿Correcto? Pero para ello tienes que utilizar el kit original, en este caso el fabricante. Nosotros como fabricante, además como lo dice la norma, tenemos el kit, pero también tenemos los accesorios. O sea, con un calefón de 10, 13 y 16, nosotros podemos evacuar la combustión, tanto horizontal como vertical, hasta 4 metros. ¿Ya? Tiro forzado con mar abierta. No confundirse que vamos a ver otro producto más adelante. Entonces, para llegar a eso, yo también le tengo los accesorios que son las prolongaciones y los codos. Un calefón, lo que hemos conversado principalmente, ¿cierto? En este caso, lo que vamos cambiando de un calefón tiro natural del corte tiro, lo hemos incorporado en ventilador, el serpentín de cobre, el quemador, válvula de poliamida y una placa electrónica inteligente. Placa electrónica inteligente, ¿por qué? Porque además de indicarme la temperatura, a mí me indica los códigos de error, en caso de que el calefón presente una anomalía. Si, por ejemplo, el calefón se sulfata un sensor, me va a aparecer un código de falla ahí y yo con el manual voy a poder saber cuál es la falla, sin tener que empezar a desarmar el equipo completo. ¿Qué es lo que hemos incorporado? En este caso, como tenemos el ventilador, el sistema de seguridad, que en este caso, que hablamos anteriormente, la sonda antirretorno de gases, se pasa a ser un presostato. El presostato es un interruptor de aire. En este caso, se produce por diferencias de presión. Funcionando esta pieza, se arma el ciclo encendido del artefacto para que pueda operar. De lo contrario, si hay algo que no cierre el sistema, el equipo no va a funcionar, por seguridad. Nada más. Dentro de eso, el calefón con el kit. El kit de evacuación de gases se compone de la prolongación de 75, el codo de 90, el deflector y principalmente el adaptador de la orientación de la evacuación. Porque acá también juega un rol importante y es por eso que en los manuales y en la caja del producto, nosotros incorporamos, en este caso, la correcta instalación. Justamente, ¿por qué? Porque si quiero orientar la evacuación hacia allá, yo coloco ese adaptador orientado hacia allá y el calefón va a funcionar sin ningún problema. Si yo voy a orientar hacia allá y coloco el adaptador hacia allá, el presostato va a ver que no tiene la diferencia de presión necesaria y el equipo se va a bloquear. Pero por un tema de seguridad. ¿Qué le queremos presentar a esto de 2018? La nueva línea Sense, que en este caso es un calefón más intuitivo, mejor confort de agua caliente y una cámara de combustible 100% de cobre. Lo pueden visitar abajo en nuestro stand, para la gente que está acá presente. Nuestro calefón se llama HydroSense. ¿Cuál es la ventaja? Que ya este calefón viene de la planta, de igual que los calefones yunker, o sea, de Portugal. Nosotros ya no vamos a tener calefones desde China, que es un tema no menor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a ganar con eso? Primero, ganamos mejoras. ¿Qué mejoras ganamos? Principalmente el serpentín. ¿Cierto? El cortatiro. Mira, tiene el cortatiro un calefón yunizado. Tiene el serpentín de un calefón yunizado. Tiene el quemador de un calefón yunizado. ¿Cierto? Tiene un cuerpo de gas. Tiene una electrónica. O sea, en el fondo el equipo es superior. ¿Ya? O sea, nuestro cliente que utiliza un calefón de 5 litros para una vivienda, peluquería, etcétera. Ya estamos recomendando un producto de calidad. Y ustedes van a quedar como reyes. ¿Perdón? ¿El avance que se mocha acá en Chile? ¿El avance que se mocha acá en Chile no lo ha terminado? En este caso, en Portugal. ¿Y Foch tiene fábrica en distintas partes del mundo? ¿A Foch? Que lleguen al laboratorio. Que se puedan cumplir con la normativa y certificar. Pero además los controles en planta. ¿Ya? Es un tema que no es no menor a su consulta. ¿Puedo dejar el término? Es que me quedan... ¿A por eso al final? Sí. ¿Ya? Es que es un tema... Me gusta más la presentación. No tengo problema en respondérselo. Pero es porque quiero que los demás colegas avancen. Porque en el fondo son 45 minutos que me dan. ¿Ya? Dentro del tiro natural nosotros vamos a tener un calefón Hidropower Plus. Tiro forzado cámara estanca. Y un Celsior Neck de 24. Y un calefón de condensación. ¿Ya? En este caso, todos estos productos que usted quieran en nuestro stand se van a inscribir. En la oficina central que está en Cacique 0258. Tenemos un centro de formación para ustedes. Por eso que tenemos ahora abajo a una persona especialista en el tema. Para que le pueda dar los cursos. Porque acá yo le estoy dando rápidamente el portafolio de productos. Para que ustedes puedan capacitarse. ¿Ya? Y a ver si le alcanzo a responder la pregunta a nuestro amigo ahí. Porque también se la quiero responder. Y para... En este caso tenemos un calefón cámara estanca de 15 litros. Que somos los únicos con conexión a bluetooth. Y eso lo vamos a explicar también. Primero. Habíamos dicho que tenemos calefones de potencia fija, modulante y termostático. ¿Correcto? Cuando tengo potencia termostática. Yo ya estoy hablando de un calefón Hidropower Plus. Y el calefón Hidropower Plus es un calefón tironatural. Disponible en 11, 14, 16 litros por minuto. Y las principales características, ¿cierto? Que tiene lo mismo que la mayoría. Se repiten casi todos los componentes. El serpentín, las láminas anticalcáreas fabricadas en Europa. Pantalla digital y códigos de errores. ¿Ya? ¿Qué es lo que es termostático? Termostático me permite seleccionar la temperatura de agua caliente. O sea, digitalmente a través de un display. ¿Cuál es la otra ventaja? Los calefones hoy día, ¿cierto? Calientan 25 grados, que es el salto térmico. Y 50 grados, que es el salto máximo. O sea, un calefón calienta entre ese rango. ¿Correcto? Cuando yo tengo un display, ¿cierto? Cuando ya es termostático, este calefón parte desde 35 grados y llega hasta 60 grados. O sea, cuando yo quiero instalar, ¿cierto? Dos duchas o quiero llenar un jacuzzi. Yo puedo perfectamente recomendar el calefón de 16 litros. ¿Por qué? Porque en el fondo le puedo colocar 60 grados al display. Hago abrir la llave, se llena el jacuzzi a mayor temperatura. Y ya el salto térmico es mayor. Aquí yo ya no estoy jugando con menos agua más caliente ni más agua más tibia. Sino que simplemente la cantidad que está ingresando. ¿Por qué? Porque yo simplemente tengo un restrictor que me salga como máximo 16. Y que me entregue mínimo 8 litros por minuto. O sea, si yo le pongo 12 litros por minuto en ingreso al calefón y le coloco a los 60 grados. Voy a llenar un poco más rápido el tema. Pero a la vez, ¿cierto? A mayor temperatura. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo quiero abrir dos puntos simultáneos, una casa con dos duchas simultáneas, perfectamente la puedo abrir. La temperatura corporal, ¿cuántos son? 40 grados. Yo al display le puedo colocar 45 grados. Abro una ducha, 45 grados. Como mi temperatura corporal son 40, la voy a encontrar demasiado caliente. Por ende, el punto de consumo yo voy a mezclar. Al mezclar estoy ganando un poco más de flujo de agua, ¿cierto? Para poder bajar la temperatura. Y estoy ganando acá en el segundo punto, donde también va a salir a 45 y la voy a poder mezclar. Por eso es que yo requiero presión de agua y presión de gas. Al mezclar, estoy teniendo lo más probable que 8 litros por minuto en cada ducha y ya me puedo estar bañando a una temperatura. ¿Correcto? Cuando es termostático, a mí me permite mezclar sin variar la temperatura en el grifo, en este caso la grifería. Cuando yo instalo un calefón de potencia baja, un calefón de bajo litraje, ¿qué va a ocurrir? La temperatura va a variar porque juego mucho con el rol del filtro de la llave y la grifería. Recuerden que la grifería, ¿cierto? Vienen por cartuchos de 3, 5, 7, en este caso distintos litros por minuto. Y dependo de ello, porque puedo tener un calefón de 16 litros por minuto, que es gigante, grande, todo lo que quieran. Y si yo tengo una grifería que deja salir 4 litros por minuto, ¿va a funcionar bien eso? No va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque yo puedo ingresar a los 16, salir a los 16, pero la grifería no me deja salir más de 4 litros por minuto. ¿Qué va a ocurrir ahí? Se empieza a sobrecalentar el agua, empieza a estancarse y por ende hay diferencias de presión. Con los calefón convencionales se va a notar la curva. Con un calefón termostático se va a adaptar esa curva. O sea, va a tratar de lograr hacer eso. ¿Por qué? Porque internamente regula solo. Ese es la gran ventaja de un termostático. Es por eso que el calefón top de línea que tenemos es la que nos viene a dar la solución ante esos problemas. Sobre todo cuando tenemos estas duchas gigantes de platillo volador, que son masajeadoras, o estas duchas que usted tiene en chorro por todos lados, que son masajeadores, con un calefón yunque termostático se van a acordar de mí. Que les va a funcionar bastante bien. La otra solución que les quiero mostrar, que también está abajo, que somos lo único que tenemos, calefón estiro forzado cámara estanca, que me permite evacuar largas distancias. ¿Ya? Aquí nosotros teníamos antiguamente un calefón de 14 litros que evacuaba 4 metros de largo de distancia. Ahora nosotros tenemos un portafolio que es un calefón cámara estanca de 12 litros, 15 litros y 18 litros. Al tener 18 litros ya estoy ganando también el litraje. ¿Pero qué es lo mejor? Como es un calefón completamente cerrado, que me permite instalar en lojas pequeñas, donde no puedo instalar un calefón tiro natural o un tiro forzado cámara abierta, porque los metros cúbicos no me dan, ¿cierto? O una cocina. Yo perfectamente puedo instalar en un recinto un calefón tiro forzado cámara estanca. ¿Por qué? Porque además es compacto. O sea, el calefón de 12 litros, tamaño del de 7 litros, y el de 18 litros debe ser tamaño como el de 11 o 10 litros que tenemos abajo. O sea, por espacio ya cabe. Segundo, cuando yo voy a instalar en un departamento y tengo que evacuar larga distancia, el calefón tiro forzado de 12 y de 15 litros me permite instalar horizontal y vertical. Y el largo máximo que yo puedo son 12 metros. ¿Ya? Si un tiro forzado cámara abierta son 4, acá yo puedo hasta 12 metros. Y si le hago un codo de 90, le voy incorporando codos de 90, yo voy restándole un metro. Porque a veces no es solamente instalar, sino que tengo que hacerle el quite, en este caso, a alguna parte. Lo otro, el de 18 litros, también puede evacuar larga distancia, pero un poquito menos. Puede evacuar 10 y 8 metros. ¿Ya? O sea, en el fondo, aquí yo tengo dos soluciones. Compacto, termostático y además solución para evacuar todos los gases en larga distancia. ¿Por qué? Porque en este caso son solo 17 centímetros de profundidad. O sea, es un calefón pequeño. Que está disponible abajo en nuestro tema. ¿Cómo es el calefón? Es un calefón que posee la tecnología Optiflow. En este caso la tecnología Optiflow, no sé si alcanzaron a ver. Ahí está. La tecnología Optiflow significa que lo que es Optiflow, que se permite ajustarse a las distintas necesidades. ¿Por qué? Porque todos los calefón traen los ventiladores en la parte superior. ¿Correcto? Acá nosotros lo tenemos en la parte inferior. ¿Ya? Por eso el sistema Optiflow, porque en el fondo, como utiliza un doble ducto concéntrico, ingresa el oxígeno, porque requiere oxígeno, combustiona y lo extrae al exterior. Entonces, este ventilador no es un ventilador de potencia fija, sino que es un ventilador de potencia variable. Va a revolucionar de acuerdo a la necesidad de la combustión que yo tenga que botar. Es el calefón más seguro del mercado. Es un calefón que a ustedes no les va a explotar. Y que adicionalmente tenemos cambios. Tenemos primero, es el único calefón, en este caso, con algunas características que les voy a contar a continuación. Recalcar el serpentín de cobre, que todos los modelos lo traen. Válvula de agua poliamida, ya no tenemos ni en el Hidropower Plus, si ustedes se fijaron, ni en el cámara estanca. Sino que tenemos sensor de caudal, en este caso, un sensor de caudal que me va a garantizar, uno, me va a medir cuando pase el agua a los litros en minuto. Y además me va a servir como señal para indicar que está pasando agua y la electrónica empieza a hacer el funcionamiento. Pero lo otro, este es el único calefón que yo puedo instalar donde hay baja temperatura, o sea, congelamiento de agua. Y lo más importante, que es el único calefón que yo puedo instalar en la altura. O sea, calamas, farellones, sobre 2.000 metros de altura, y no voy a perder su eficiencia. Yo instalo un calefón en farellones y ya no voy a poder sacarle 25 grados ni 50. A lo mejor le voy a sacar el Delta T de 25, pero los 50 van a bajar a 40. ¿Cierto? Porque por altura yo voy a perder. Acá yo tengo dos sistemas. Primero, tengo un sistema para que el equipo no se vaya a reventar por congelamiento. Y le colocamos unos, en este caso, el sistema de seguridad antieladas. Que en el fondo es un conjunto de cable, que es como los NTC a través de resistencia, que va colocado en distintas partes del sistema. Y cuando el equipo llega a una temperatura de 0 a 5 grados, el equipo va a entregar unos pequeños golpecitos de corriente a la cañería. Que son mínimos, que usted no lo va a notar. Pero me va a permitir que esa agua estancada no se vaya a congelar. ¿Para qué? Para que al otro día cuando abro la llave, el equipo no vaya a reventar. Y segundo, este equipo se instala mucho en la altura ahora. ¿Por qué? Porque yo lo vendo para Chile. En este caso, este cálifon viene de 0 dentro de la programación, que se puede fácil de modificar. Viene de 0 a 5. O sea, en este caso, 0 a 500 metros de nivel de mar, 1. De 500 a 1.000 metros de nivel de mar, 2. De 1.000 a 2.000, 3.000 y así sucesivamente. O sea, si yo lo instalo acá, funciona directo. Si voy a Calama, está 2.000. Me meto a la programación, aprieto el 1, 2, 3. Dejo grabar la información. El cálifon ya está listo para funcionar en la altura de Calama. ¿Ya? Es un tema no menor. O sea, tiene sus ventajas, tiene sus características. Y aquí ya vamos avanzando. O sea, en el fondo partimos de un cálifon con chispero, ionizado, hidropower. Y ya tenemos tiro forzado, cámara estanca. El kit de evacuación, en este caso es un kit de evacuación que utiliza tanto horizontal como vertical. Dependiendo si quiero instalar hacia arriba, es un kit especial. ¿Por qué? Porque en el fondo como es cámara estanca y tiene ventilador, yo tengo que tener el sombrerete diferente porque le puede caer agua y se va a romper. Por eso es que tengo el kit especial para eso. Pero también hemos incorporado este año la necesidad de alto litraje. Que nosotros llegamos hasta 18 litros, 16 litros, perdón. Después llegamos hasta 18 litros de cámara estanca. Y ahora ya tenemos un cálifon de 24 litros de tiro forzado de cámara estanca. Y de 27 litros de condensación que están disponibles en el stand. Tenemos a las personas para que les puedan dar la explicación. Que me permite a mí instalar en cascada. O sea, la solución que íbamos a dar de estos calefones a mí me permite instalar hasta 12 calefones en línea, en cascada. En este caso la figura muestra cuatro. ¿Por qué? Porque en este caso, estos calefones a mí, ¿qué me permite? Primero, instalar para mayores necesidades. ¿Quién no ha ido y necesita calefones para gimnasio? ¿Cierto? Los estadios, los camarines, ahí son generalmente seis duchas. Los colegios. Entonces, como antiguamente se colocaba una serie de calefones, seis, siete, ocho, hasta diez calefones para los camarines, por ejemplo, de los colegios. Para cuando los alumnos se vayan a bañar. Acá nosotros podemos instalar, obviamente, uno o dos calefones, dependiendo del cálculo. Y vamos a optimizar el tema. El calefón de condensación lo podemos instalar en cascada, ya sea para agua instantánea o acumulación. O sea, si yo quiero abastecer dos, tres, cuatro o un edificio a lo mejor con 20 departamentos, yo puedo instalar calefones de 27 litros en condensación. Obviamente con un acumulador de apoyo y me va a dar el tema. ¿Por qué? Porque en el fondo está diseñado para eso. Para funcionar 24-7. Pero cuando es de condensación, se le llama a que yo voy a tener un ahorro. En este caso, como son termostáticos, selecciono la temperatura grado a grado, hasta 12 unidades, cámara de combustión, compatible con sistemas solares. Dentro de la marca Juncker Bosch, que es lo que es la condensación. Aquí se le va rápidamente para que ustedes puedan ver. En este caso, los calefones de condensación extraen el calor de lo que hace la combustión y lo utilizan como energía calórica. ¿Qué pasa con los calefones tradicionales? Que en el fondo funciona y la combustión se va y se pierde. Esa misma combustión acá se retroalimenta y le sacamos provecho al tema. ¿Para qué? Para que el equipo sea mayor eficiencia. Y en este caso podemos alcanzar hasta el 100%. O sea, en el fondo tenemos ahorro. Estamos con el tema de la energía. ¿Cómo se compone el calentador? En este caso, tenemos dos ventiladores, primario y secundario. Tenemos la cámara de condensado y el ventilador que ya le hicimos mención. Está disponible abajo en el stand para que lo puedan ver. ¿Dónde le estamos dando utilización? Estamos en estadios, los principales de Santiago, regiones. Estamos en algunos hoteles. Estamos en los casinos, sobre todo. En los casinos, cuando yo tengo el problema de los casinos, acá sí funcionan los calefones de alto litraje. Porque los casinos, ustedes tienen que considerar los lavacopas, los lavajillas, todos los puntos simultáneamente. Porque siempre hay una hora pic. Antiguamente se utilizaban calefones de litraje mayor que había. Pero por ende era una batería muy grande de equipos. Acá, a lo mejor, si teníamos 10 calefones instalados, podemos instalar solamente dos de estos equipos. Y me da para abastecer todo el tema. Un ejemplo claro, en el Estadio Monumental, tenían 12 calefones Junker. Que se agradece la marca ahí, de 13 y 16 litros. Y llegamos a cambiar el primer equipo, los dos equipos. Y le colocamos simplemente cuatro calentadores para abastecer al plantel del primer equipo. Que en el fondo son duchas, más los jacuzzi, en este caso, que ellos tienen para relajación. O sea, en el fondo, por espacio, optimizamos. Por tecnología, ahorran. Y tienen, en este caso, la solución de agua caliente. Dentro de la marca Junker Bosch, también tenemos la marca NECAR. Que es una marca que ustedes también conocen. Que son calentadores que tenemos tiro natural disponible en 5, 7, 10 y 13. Que son calentadores a gas licuado y gas natural. En este caso, se encienden con pila. También tenemos termoeléctrico. Dentro de los termoeléctricos, nosotros tenemos una variedad de litraje. En este caso, desde 35 hasta 150 litros. Ya. En este caso, tenemos ahí, incorporamos la válvula de seguridad. Y le incorporamos dos aislantes para mayor durabilidad ante la corrosión. Dentro de eso, el mismo embalaje a nosotros nos sirve como plantilla para instalación. ¿Por qué? Porque si nos toca instalar un termo solo, no podemos decirle al cliente que nos ayude para, en este caso, colgar el equipo. Sino que simplemente lo sacamos del embalaje, colocamos en la pared, marcamos, perforamos y colgamos el termoeléctrico. ¿Cuál es la ventaja del termoeléctrico Junker? Que lo puede instalar horizontal o vertical. Mira, detalle no menor. Generalmente vamos, miramos termo parado, pero acá también, por los espacios, un departamento de un ambiente. Hoy en día, se instala o en el closet o en el baño, cierto, sobre una lavadora. Para ello, tenemos la solución, termo Junker, horizontal o vertical. También lo tenemos bajo nuestro stand. También tenemos un pequeño cuadro, en este caso, un termo de 35 para las peluquerías, o 50 litros. O un lavamanos, por ejemplo, 50, 75, 100, 120, 150. Acá es solamente un sugerido. Ya, es algo para, no quiere decir que se tenga que tomar así. Dentro de la tecnología, como vamos avanzando, tenemos la bomba de calor. Esta bomba de calor, en el fondo, está abajo. Lo invito a verla, que es una bomba de calor aire-agua, que en el fondo es la mayor eficiencia tiene. O sea, en el fondo, acá, la parte de abajo, como un termo eléctrico, donde calienta el agua, y la parte de arriba, como el aire acondicionado, funciona con 0,6 kilowatt. Por ende, el ahorro energético es bastante considerable. Las principales características, registramos los consumos a través de la electrónica. O sea, nosotros podemos saber cuánto está consumiendo. Lo que se utiliza es lo que se ve ahora. Ahora, los termosifones. Acá, es un tema que nosotros tenemos también. Nosotros solamente tenemos termosifón de 150 litros para techo plano y techo inclinado. Ya, las principales características. Viene completo, ¿cierto? Ahorra hasta un 70% de energía, compatible con calefones, principalmente. No requiere bomba. Es de origen de la fábrica de Portugal, al igual que los calefones, ¿cierto? Está bajo en el stand. Ustedes pueden bajar, pueden pegarle un combo, una patada, si están enojados, y el termosifón va a resistir el tema. ¿Ya? No tener en cuenta, no tener en cuenta con los tubos al vacío, que en el fondo, si ustedes se rompen. Acá, la placa, ustedes péguenle y van a ver la resistencia que tiene. ¿La duda? La placa es la que no se quiebra. Ahí, esa placa, señor. Esa es una placa resistente. En este caso, ¿de qué se compone? Del panel, ¿cierto? El acumulador, la conexión hidráulica, la estructura y el líquido glicol, que lo vamos a ver aquí cómo va a funcionar. ¿Cuánto dura aquí? El equipo funcionando perfectamente 20 años. Fácil. La única mantención que hay que hacerle es en la mañana muy temprano, o en la tarde, con la sombra, porque a pleno sol es difícil la mantención. La mantención es limpiar el panel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el polvo que se acumula le va a quitar eficiencia. Limpiar, por eso hay que hacerlo muy temprano o muy tarde. El tambor, en este caso el estanque, hay que revisar el anodo de sacrificio. Como es un estanque de acumulación, yo tengo que tener sistema de seguridad, a lo mismo que el termoeléctrico. El anodo de sacrificio, en el fondo, es la que está encargada de sacrificarse para que el estanque no se acumule el sarro, ¿cierto? Y no se vaya a incrustar completamente ni se vaya a perforar. Compatible con calefones, y aquí es compatible con todos los calefones. ¿Cuál es la diferencia? En este caso es yunque, estoy hablando. Es que yo puedo utilizar un calefón digital, en este caso un Hydro Power Plus, un cámara estanca, pero le puedo colocar simplemente una mezcladora, porque ya viene, en este caso termostático, yo le puedo meter agua precalentada, o con un calefón convencional, en este caso, ya sea piezoeléctrico o modulante, le agregamos nuestro kit solar, que somos los únicos que están. Y en este caso, en el fondo, son dos válvulas que se mezclan, es para discriminar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo va a funcionar? Primero, el sistema. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro cilfón. ¿Qué pasa acá? Acá nosotros lo que vamos a ver, es que tenemos dos temperaturas. Nuestro panel solar en verano puede captar hasta 60 grados sin ningún problema, por eso es que hay que tener cuidado al toparlo, y con lluvia, nublado, granizo, lo mínimo son 35 grados. Como va acoplado siempre en apoyo a un calentador, en este caso un calefón, nosotros colocamos una válvula mezcladora o un kit solar, y si el equipo me entrega con lluvia 35 grados, y yo quiero, ¿cuánto? 45 grados, un poco frío lento, ¿cierto? Va a bajar a 35 grados, va a llegar a la válvula mezcladora, que yo la tengo seteada a 45 grados. Como yo estoy pidiendo 45 grados, si viene a 35, dice, ah, yo requiero apoyo del artefacto. En este caso el calefón sube, y el calefón me va a aportar la diferencia. No va a prender la llama completa, va a prender un porcentaje. Y ese porcentaje es donde yo ya estoy ahorrando. Pero, si yo en verano, desde noviembre, como en este caso en Santiago, o desde noviembre hasta ahora en marzo, he tenido buenas temperaturas y mucho sol, el equipo siempre va a estar a 60 grados. Por ende, como yo la tengo a 40 grados, en este caso, no requiero agua caliente, baja a 60, y dice, no, yo no quiero apoyo del calefón, sino que simplemente quiero agua fría para poder bajar a los 40 que el usuario final está pidiendo. ¿Cierto? Y ahí el calefón no prende. Al no prender, yo tengo ahorro. Ese es el tema. Así funciona. ¿Ya? Es simple. Hay formación en Juncker también para que se inscriban como intalar. ¿Ese entonces funcionaría tanto en verano como en invierno? Sí, señor. Funciona tanto en verano como en invierno. Pues, por eso es que la diferencia funciona todo el año. La diferencia es que baja en invierno porque obviamente capta menos, pero siempre hay radiación. Con día nublado también hay radiación. Por eso está captando. El último proyecto que tenemos, lo tenemos en Coyhaique. Un mes antes de que hubo el típico de la helada, ¿cuánto hubieron? Menos 10 grados, menos 12. Claro. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Como en nuestro panel nosotros incorporamos nuestro glicol, acá yo no requiero bomba, sino que simplemente ¿qué va a ocurrir? Esto empieza a circular el glicol, que es una mezcla de agua con alcohol. En este caso puede ser al 30% o al 50%. En Coyhaique tuvimos que ponerlo al 50%. ¿Por qué? Porque las temperaturas son bajas. Como hubieron menos 10, nuestro glicol soporta hasta menos 30, por ejemplo. Por ende, los paneles pasaron y funcionaron sin ningún problema con el pic de la helada. ¿Cuánto tiempo están probando el chile? Esto nosotros ya llevamos 10 años, 12 años. Toda nuestra marca, lo que nosotros instalamos al público, nosotros siempre lo probamos antes. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la energía renovable, los termos sifones están en boom. Pero nosotros siempre hemos tenido. El tema que se están instalando más y la gente también se está culturizando más del tema y están aprendiendo y adquiriendo este tema. Pues en el fondo todo apunta a ahorro. Si yo instalo en mi casa, ahorro. Si yo instalo un califón termostático, también ahorro. ¿Para qué voy a decir si un califón de condensación? Ahorro muchísimo. A lo mejor el costo inicial es un poco más alto, pero la recuperación lo va a hacer. O sea, en el fondo en ese tema. ¿Ya? Dígame. ¿El ano siempre se van a cambiar? Los ano siempre se van a cambiar. No sé. A no ser que yo tenga agua muy limpia. Pero el ano de sacrificio, como le dice la palabra sacrificio, se empieza a carcomer. En una barra larga, que parte de 30 centímetros, y el sarro, si hay mucho, se lo carcome, se lo carcome. Por eso es que yo anualmente vacío el tema, saco lo de nado. Si está carcomido, lo reemplazo. ¿Ya? Y para terminar, ¿cómo funciona? En este caso, el sol, el glicol está dando vueltas, ¿cierto? Y está calentando el agua que está en el tambor. Ingresa el agua fría, sale el agua caliente a punto de consumo. Así funciona. O sea, la radiación, la placa, capta la temperatura y me va a calentar el agua que está en el tambor. ¿Cierto? Y para terminar, un poquitito contarles las calderas. Tenemos calderas hoy en día. ¿Cómo funciona? Funcionan para agua caliente sanitaria y para calefacción. Ya, son calderas murales. Tenemos disponibles 20.000 y 24.000 kilogalorías. En este caso, para casas hasta 200 metros. Y cámara estanca, tiro natural. Y también tenemos calderas de condensación de 22 kilowatts que me permiten instalar una vivienda de 160 metros radiadores. Dígame. Cámara estanca se le llama que el equipo es completamente cerrado al igual que el artefacto y utiliza un ducto concéntrico. O sea, en el fondo no requiere oxígeno del ambiente para funcionar. ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y con esto estamos terminando. ¿Ya? Se le agradece. Lo esperamos, ¿no se están? ¿Ya? Pasen para allá, que hay regalitos y hay consultas. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!